¡Hola! Ya están a punto las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. ¡Venid conmigo! Las Mágicas Navidades de Torrejón se consolidan como las mejores del centro de España al contar este año con importantes novedades, además de la calidad de sus espectáculos y programación al tener las mejores compañías y creativos nacionales e internacionales. Este año más innovador, el impresionante espectáculo de luz y sonido de la Puerta Mágica, único en Europa. Deja que la Navidad te ilumine. En el poblado navideño podremos disfrutar de la gran noria gigante de la Navidad, la sensacional pista de hielo de estas Navidades en Madrid. También estará el tobogán de hielo y las esferas navideñas, un espectacular árbol de Navidad móvil de 12 metros de alto que gira sobre sí mismo y en el que os podréis montar. Esta original atracción es pionera en España y Europa y está hecha para las Mágicas Navidades de Torrejón. Y disfrutaremos de la fantástica iluminación navideña a cargo de la mejor compañía de España. Y por supuesto, el Carrusel Doble, una entrañable atracción clásica de más de 10 metros de altura, construida en Italia, único en España y que se estrena aquí en Torrejón. Vive las mejores Navidades de España en Torrejón de Ardoz. Comienzan el viernes 24 de noviembre. ¡Te esperamos!